¿Qué actividades van a hacer desde el Museo Numbacharaba? ¿Qué actividades van a hacer desde el Museo Numbacharaba? Sí, viste que es de noche para todo tipo público, así que hemos pensado en actividades infantiles, tenemos actividades en sala para los mayores, como unos desafíos. A partir de la publicación de trazos nativos y todo esto, vamos a crear algunas incógnitas para los mayores. Y luego, para los que decenas, van a estar las guías haciendo una visita y a las 8 va a iniciar una charla de debate con el doctor Sebastián Pastor y la doctora Gisela Sario, quien estuvo en las últimas excavaciones aquí en la zona y en que se va a hablar de legado e identidad. Porque a partir de todos estos encuentros de materiales arqueológicos que hubo, uno detecta que hay mucha confusión a veces en la comunidad con respecto a cómo tratar el patrimonio arqueológico. Entonces, un poquito marcar las pautas y cuáles son las, cuál es el protocolo que nos exige la provincia, porque es un bien que siempre va a pertenecer a la provincia, cuáles son las cosas que nos exige ese protocolo. La participación es gratuita, ¿no? Sí, siempre es libre y gratuita. Pensamos que el día está hermoso, la noche va a estar fabulosa, así que va a ser un atardecer precioso para disfrutar el parque. Es importante que los turistas puedan conocer este espacio. Ahora también los vecinos, ¿no? De la ciudad. Sí, los turistas nos conocen siempre porque van a la oficina de turismo. Nada más que los carlospasenses no tenemos la costumbre de ir a la oficina de turismo a ver qué cosas nuevas hay, o entrar a sus páginas, entrar a las páginas de cultura. Pero bueno, hay que crear el hábito. Estamos trabajando mucho con escuelas, entonces esa información llega mucho a través de las escuelas. Todo lo que hicimos en vacaciones de julio fue porque los niños traían a los papás. Así que para esta temporada de verano ya no estamos aprobados. Vamos a tener actividades todos los días, de lunes a lunes vamos a estar brindando actividades en el parque. Recordemos el día, el horario de esta noche de los museos. La noche de los museos es viernes 18, a partir de las 18.30 hasta las 20.30 aproximadamente.